No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión A la opresión, que por miedo a perderte el silencio me invadió y mi vida encarceló Quiero verme en otros labios, en otro sol, liberación Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No regreso corazón a la prisión, no volveré Voy a liberarme hoy Fui cayendo en la demencia, con la urgencia de escapar, para no volver jamás Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control, no soporto tu prisión Quiero ahogarme en otros labios, en otro sol, liberación Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión No, 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 no regreso a tu cárcel No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No, no regreso corazón a la prisión, no volveré Voy a liberarme hoy Oh, 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 oh No mi amor, jamás regreso a tu cárcel yo Regreso corazón, a la prisión, no volveré a tu cárcel yo Voy a liberarte hoy No regreso a tu prisión, no, no, no regresa a tu prisión No regresan las paredes, las redes te encontró, no mi amor Voy a liberarte hoy No regresan las paredes, las redes te encontró, no desan enhorabuja Gracias.